Hola a todos, ya estamos, vamos con nuestra entrevista de la semana. Dejadme que salude lo primero a Marta García Ayer. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, Vicente, encantada de estar aquí contigo. No, el gusto es mío. Marta es periodista, lo que le gusta es escribir y además lo hace muy bien. Ha escrito hace nada el libro Lo imprevisible, que yo me lo acabo de leer y tengo aquí 300.000 notas que he ido tomando porque me ha encantado y ahora hablamos de lo imprevisible. Enséñalas, enséñalas, que eso de las notas a mí me gusta mucho. Pues mira, las notas, no sé si se ven bien, pero tengo aquí muchas notas, demasiadas yo creo. Y bueno, ya digo, periodista, escribe en el Confidencial, lo escuchamos en Onda Cero con Carlos Alsina, en La Sexta también. O sea que nada, lo imprevisible es el último libro que ha escrito, antes se escribió El fin del mundo, tal y lo conocemos. Así que, pues nada, que es un gusto tenerte por aquí. Voy a empezar yendo al grano. Que es, ¿qué va a ser lo imprevisible que tengamos en 2021? Bueno, la respuesta sabes que se hace sola y es que si es imprevisible no lo vamos a poder sacar tú y yo en esta charla. Pero una cosa que aprendí investigando qué es lo que nos hace imprevisibles, que creo que va a ser una de las claves, ahora hablaremos de ello, para adaptarnos mejor a la transformación tecnológica y social que estamos viviendo, es que lo imprevisible no es solo aquello que no se puede prever. Por ejemplo, la pandemia hubo expertos que avisaron de que podía suceder. Lo imprevisible es aquello que nos resulta inimaginable, aunque haya gente diciendo que puede pasar algo que no alcanzamos a aceptar que puede llegar a producirse. Y de esas cosas estamos viendo muchas. Las hay optimistas y las hay pesimistas, ¿verdad? Pero creo que por eso hay que entrenar mucho la imaginación y que a la gente que está más acostumbrada a trabajar con números, a veces se le olvida ese dejarse llevar la parte de la creatividad que tenemos, que es fundamental en las empresas, para imaginarse escenarios posibles, aunque parezcan inverosímiles, para que luego no nos sorprenda lo imprevisible. Yo, entre las notas que tengo antes he estado contando, porque hay por capítulos, en el libro vas contando con muchos ejemplos, hablando con muchos expertos, yo iba a decirte, yo ya empiezo a considerarte la Malcolm Gladwell española. Bueno, leo mucho a Gladwell, me parece muy inspirador, así que me encanta que me digas eso. Ah, pues fenomenal, porque realmente eso, a raíz de tratar los temas, pero llevándolos a ejemplos y hablando con expertos y que nos lo cuentan, ¿no? Fíjate que en el capítulo que más notas he tomado es en el de la estupidez. Bueno, es que es fundamental para entender lo imprevisible de los humanos. Claro, me he sentido muy representado en muchas cosas. Porque, mira, ligándolo un poco con la parte de mercados, es una cosa que dices también en el libro, es verdad que me parece que es el 75%, no sé si el dato lo das en el libro o lo leo en otro libro, el 75% de las conversaciones que se producen en los mercados financieros, de las operaciones que se producen en los mercados financieros, son robots, efectivamente. Sin embargo, tenemos burbujas cada dos por tres. ¿Cómo es posible que, siendo esa inteligencia artificial, tengamos todavía tantas burbujas? Bueno, pues porque los mercados están muy lejos de ser racionales. Desde luego, los humanos tampoco lo somos tanto como nos gusta pensar. Y al fin y al cabo, las máquinas las entrenamos para que se parezcan a nuestros gustos y nuestras ambiciones. Entonces, están aprendiendo de parámetros. Y como los humanos somos profundamente imitativos, que te voy a contar yo a ti de los mercados, pues al final esas burbujas se retroalimentan a una velocidad, de hecho, bastante inaudita para lo que solemos estar acostumbrados. Y no solo son los robots los que cada vez operan más en Internet. Nosotros, como periodistas, tanto tiempo escribiendo sobre economía, cada vez más crónicas de bursátiles las escriben robots y grandes agencias que pueden costear esta inteligencia artificial destinada al análisis de los mercados. Al final, son robots escribiendo noticias que leen robots e impulsan la compra también a robots. Tendríamos que replantearnos en qué manos robóticas estamos. Pero al fin y al cabo, todo se explica por pulsiones muy humanas, como la ambición, el ego y las ganas de sentirse uno más listo que el de al lado, lo cual a veces se encierra una profunda estupidez. Sí, las emociones, ¿no? Fíjate, yo estaba antes dándole vueltas a cuánto... A ver, lo imprevisible efectivamente no lo podemos conocer, pero hay cosas que sí son previsibles que es lo que, no sé si es lo que decías tú antes, que nos cuesta entender la dimensión. Me voy otra vez a un concepto económico que son los planes de pensiones. O sea, perdón, los planes de pensiones, las pensiones. Todos sabemos, y la generación joven sabe perfectamente, que no nos va a llegar para la pensión que tenemos. Sin embargo, no tomamos decisiones ahora que estamos a tiempo, ¿no? O sea, ¿qué nos cuesta, de incluso lo previsible, qué nos cuesta ponernos en marcha para solucionarlo? Pues mira, con las pensiones pasa efectivamente como ha pasado con las pandemias. Que hay expertos durante años avisando que hay que prepararse en el medio, en el largo plazo, para algo que podría llevar a un caos. También las pensiones podrían llevarnos a un caos y de repente alguien tiene un día que salir a decir se acabó el dinero. Y se está avisando de que ese es un riesgo a medio, largo plazo que tenemos que afrontar. Y esa es la clave, medio, largo plazo. Los tiempos políticos no son de medio, largo plazo, son a corto plazo. Y no estoy con esto echándole la culpa a los que siempre están a mano de la clase política, también a la propia sociedad. Porque al final los políticos no se inventan los motivos por los que actúan. Tratan de ser el espejo de lo que creen que les va a hacer ganar elecciones. Y podemos criticar el corto plazismo, pero si el votante también vota con corto plazismo, si cuando los gobiernos anuncian medidas de largo plazo, como por ejemplo, para paliar las consecuencias del cambio climático, anticipándonos que de no hacer nada en 2050 podríamos tener gravísimos problemas, especialmente en países como España, que están muy expuestos, no es imprevisible todo lo que puede pasar con el cambio climático. Lo que pasa es que a 30 años vista todavía nos podemos permitir, creemos que nos podemos permitir mirar para otro lado. Y el coste político que tiene medidas impopulares para el bolsillo de los ciudadanos que bastante tienen con llegar a fin de mes como para darse a pensar en 2050, nos hace actuar de una manera que, visto desde fuera, es profundamente irracional. Con la pandemia ha pasado, pero no solo con las advertencias, antes de que sucediera, también durante. Fíjate que en enero de 2020, o sea, ya cuando acababa de declararse la COVID-19 en el 31 de diciembre de 2019, en enero de 2020, del año que acaba ahora, ya vimos que China canceló las celebraciones de su año nuevo, porque empezaba un virus que por entonces apenas había matado, se creía, a unas 20-30 personas. Y ya todavía 11 meses más tarde en Europa sigue siendo polémico la idea de si hay o no que pedirle a la gente de manera muy severa que se quede en casa para evitar la mayor propagación del virus. Y todavía no resistimos. Cuando vemos que las restricciones se las impones a otros, tiene toda la racionalidad y todo el sentido. Pero cuando se mezcla con las emociones, como decías tú, Vicente, entonces ya nos volvemos más imprevisibles los humanos en lo que vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. No siempre es de la manera más racional posible. Me ha gustado mucho toda la parte esta, que en lo imprevisible tratas de las emociones, porque realmente en la toma de decisiones económicas, financieras, en lo que llamamos finanzas del comportamiento, lo vemos todo el rato. Al final, incluso con temas inminentes, los miedos o las euforias, fíjate la famosa frase de Warren Buffett, que hay que ser avaricioso cuando los demás sean miedosos y miedosos cuando los demás sean avariciosos. ¿Cómo podemos hacer siendo, y yo creo que la mayoría al final reconocemos que somos así, ¿qué podemos hacer para, siendo previsiblemente irracionales, los que queramos, empezar a serlo un poco menos? ¿Tú tienes alguna fórmula por ahí? Bueno, es que a veces ser irracional no es malo en sí mismo, o seguir la corriente no es necesariamente lo bueno ni lo malo. De hecho, creo que es ser imprevisibles, la buena y la mala noticia a la vez, porque todo lo que sea previsible, todo lo que sea una rutina, si siempre nos asustáramos en la misma medida y con la misma frecuencia, seríamos previsibles y entonces sí que sería mucho más fácil invertir. Pero no lo somos. Y digo que es la buena y la mala noticia porque la tesis principal de lo imprevisible es que todo lo que sea una rutina, tarde o temprano, se automatizará. Entonces, ahí ya no haríamos falta. Lo bueno es que estamos llenos de reacciones imprevisibles, que por muchos algoritmos y mucho big data que haya, no van a poder anticipar. Y ese límite de la tecnología es lo que pone en el centro a los humanos. Y en el mundo del empleo es fundamental, en el mundo de la inversión también. Al final, ese factor humano en la era de los algoritmos creo que es lo que va a permitir que la idea de que las máquinas lleguen a dominarnos sea más ciencia ficción que otra cosa. Otra cosa es que muchos humanos perdamos el carro de adaptarnos a esa transformación. Creo que hay que tenerle más miedo a la falta de preparación para la inteligencia artificial, la era de la inteligencia artificial, que a la propia inteligencia artificial, que a la propia automatización. Y no sé cómo podríamos reducir todo eso. Y esa es la clave. No lo sabemos. Y por eso es tan especial. Sí, de hecho, ahí también mencionas a Arielly en un momento del libro, que yo soy súper fan también de Dan Arielly. Oye, la parte del humor. Tú no sé si sabes que nosotros hacemos un concurso, un talent show de asesores financieros. Ah, pues lo buscaré, lo buscaré. Avísame para el próximo. Está en el canal de YouTube. Y yo creo que ya es mundialmente conocido porque al principio del concurso yo hago tres chistes. Me gusta mucho esta idea de que en esto sí somos totalmente distintos. Esta capacidad de reírnos de nosotros. Me imaginaba leyendo el libro cuando hablabas de esto delante de Terminator y contándole un chiste y dejándole bloqueado. ¿Cómo podemos cultivar más esta parte en este mundo al que vamos de todo dato, toda analítica, todo Excel? Pues es que es fundamental cultivarlo y no por una cosa etérea o por wishful thinking. Es que, por ejemplo, en el caso de las empresas y en el caso de hacer negocios y de cómo ganar dinero, que entiendo que muchas de las personas que ven este canal es lo que tienen en la cabeza, es que el humor, ya las grandes tecnológicas se han dado cuenta de que es fundamental para ganar dinero. Están contratando a muchos guionistas, además de lingüistas, para que los siri de turno desarrollen algo parecido que imite al sentido del humor. Porque es una de las armas de venta más poderosas que existen. Y si tuviéramos un robot a la salida de casa dándonos los buenos días, que bueno, de alguna manera con estos altavoces inteligentes ya lo tenemos, si sabemos que no entiende los chistes no le damos los buenos días, ¿no? Yo he visto espectáculos de máquinas que lo cuento en el libro nadie aplaude a los robots cuando terminan un concierto, ¿no? Esa emoción no está. Y en la venta esto es fundamental porque los humanos también necesitamos conectar y el humor baja la guardia del cerebro y establece vínculos. Y al final, cuando uno está vendiendo o comprando esos vínculos son a veces una garantía del negocio posterior. Entonces, se está entrenando a las máquinas para que parezca que tienen sentido del humor. Y lo más sorprendente de todo es que no se está consiguiendo. Es un desastre. Fíjate que en la última década los expertos en lingüística computacional han logrado avances increíbles, como por ejemplo hablar a las máquinas que cuando éramos pequeños allá por el siglo XX antes de Google que la calculadora dijera en alto un resultado ya nos parecía que era la bomba, ¿no? Era lo más de Limas de, bueno, pues ahora las máquinas empiezan a poder establecer conversaciones y es en la ambigüedad, en el humor o en el sarcasmo donde nos pierden. Donde nos damos cuenta de lo realmente limitadas que son estas máquinas y lo generosos que hemos sido los humanos al llamarlas inteligencia artificial y por eso el humor después de la estupidez es el último capítulo del libro porque va de lo menos imprevisible a lo más imprevisible y a lo mejor lo menos imprevisible son nuestros gustos. ¿Por qué sabe el algoritmo de una red social qué anuncio nos tiene que poner? Pues porque en el fondo los humanos somos muy previsibles en lo que nos gusta o a lo que tenemos miedo, ¿no? Pero luego lo que hace reír eso sí que es un misterio. Lo que hace llorar es bastante más previsible que lo que hace reír. ¿Tú a la hora de gestionar tus ahorros ¿en quién confiarían más? ¿En un humano o en un robot? Depende de quién haya programado al robot. Me interesaría por el humano que está detrás de ese robot. Creo que esa es la clave. Ahora mismo los robots no tienen ambición, no quieren cosas, no tienen criterio. Somos los humanos los que les hemos dotado de una capacidad. Entonces desmitificar a los algoritmos creo que es importante. Me gustaría saber quiénes son los humanos, quiénes son las empresas, los expertos que hay detrás y con qué valores lo han hecho que para mí es importante. Sí, ¿sabes qué? Porque hay un grupo de una forma de invertir que son los asesores robotizados y aquí es bastante curioso lo que ha pasado porque muchos de los que nacieron inicialmente en Estados Unidos lo hicieron simplemente con el algoritmo y empezaron a añadir personas para dar servicio a los clientes porque veían que con el algoritmo no llegaban a conectar con la gente. Y cuando son máquinas le tienen que añadir crear una personalidad a la máquina. No nos gusta que sea aséptico, nos gusta la personalización. Estamos en la era del yo, estamos todo el rato con el yo en las redes sociales. Entonces la asepsia no vende bien. Incluso aunque sea robótica necesitamos que tenga una personalidad la máquina. Oye, aunque para ir cerrando, que ya hemos dicho que ya sabemos que lo imprevisible es, o sea, que realmente es imprevisible el futuro. Hay algunas cosas que sí, más que no nos la creemos mucho, pero en el mundo de la economía y sobre todo en el mundo de la inversión se invierten muchísimos, muchísimos miles de millones de dólares en intentar adivinar las tendencias, las tendencias hacia las que va el mundo. Y realmente hay algunas que son grandes cambios o que se dicen megatendencias que efectivamente los más normales que se acaben dando. La gente que venía hablando de tecnología o inteligencia artificial o robotización. ¿Crees que ahí si uno, o sea, en una visión de largo plazo sí puede confiar en esas tendencias de largo plazo aunque seamos incapaces de acertar cómo va a ser el cambio? Hombre, yo creo que desde luego porque es una manera que tenemos de ir reduciendo la incertidumbre que es algo que a los mercados no les gusta pero a los humanos tampoco. Demasiada incertidumbre nos bloquea y sí que nos convierte en seres irracionales peligrosos. No es baladí que sea en las épocas de mayor incertidumbre como la que tenemos ahora que aumenten los populismos por ejemplo. Están muy vinculadas unas cosas a otras. Cuando el cerebro no puede gestionar, asimilar tanta incertidumbre compra cualquier explicación fácil de lo que está pasando y desde luego lo que está pasando es todo menos fácil para entenderlo y quien quiera explicarlo en pocas palabras las soluciones a mí me generaría mucha desconfianza me la genera de hecho. Entonces hay tendencias de hecho en el libro anterior en el fin del mundo tal y como lo conocemos precisamente me paraba a analizarlas con la propuesta de que viajar al futuro es posible en vez de fijándonos en lo que va a venir que no lo sabemos no tenemos ni las palabras para nombrarlo es decir si nosotros pudiéramos viajar a contarle a nuestro yo en los años 90 cómo va a ser el año 2020 no entenderíamos ni las palabras no podríamos decir y habrá una cosa que se llama Twitter y TikTok y 5G y diríamos pero qué dices las palabras no significarían nada no existen todavía las que nombran el futuro pero sí existen las cosas que están a punto de desaparecer por eso en el fin del mundo tal y como lo conocemos que tiene ya unos años anticipaba tendencias que ahora son obvias pero hace años todavía me encontraba en las charlas con gente muy desconfiada cuando decía que iba a ser el fin del dinero en efectivo la digitalización de los pagos ya es una realidad el fin del petróleo de los combustibles fósiles y la llegada de las energías renovables como fuente principal es otra de las cosas de las macro tendencias que ya tenemos aquí otras tendencias que han sido menos intuitivas pero fundamentales para entender el panorama actual como el fin de las cosas entendido como el fin de los objetos como el eje central de lo que vendemos ahora vendemos se venden más servicios que productos queremos que la gente se suscriba ya hay fondos que se dedican a la economía de la suscripción de hecho y es una macro tendencia enorme y ahora con la pandemia esas macro tendencias hay algunas que se han acelerado algunas se han acelerado y otras sin embargo bueno pues pasan a un segundo plano pero no llegan a desaparecer porque ya estaban aquí y la digitalización seguramente sea uno de los ejemplos más claros se acelera y hay otra que lamentablemente también podemos ver que va a tener una preponderancia importante en los próximos años que es la desigualdad y el desempleo masivo es muy difícil que los gobiernos logren revertir esta tendencia algunos puede incluso que la empeoren y la desigualdad creo que va a tener una importancia crucial en la economía en los ganadores y perdedores del mundo post-covid pero son enormes las las macro tendencias muchas tienen que ver con la transición ecológica y con el cambio tecnológico pero también hay que pensar en los humanos y en la tendencia que tenemos a repetir los errores que ya hemos visto en otras épocas porque aunque sepamos claro cuál es el camino racionalmente los humanos seguimos siendo humanos seguimos teniendo a veces menos sentido común del que nos gustaría y ahora tenemos una herramienta más poderosa de la que seguramente hayamos tenido nunca que es la inteligencia artificial que concentra en muy pocas manos un enorme poder y veremos a ver qué nos depara esto porque el desafío legal de los grandes imperios tecnológicos creo que van a ser otra de las claves que expliquen los próximos años y van a conseguir los estados trocearlas o no qué va a pasar con el poder de las grandes tecnológicas y cómo transformará el sector para mí son tres tendencias que desde luego marcan la década la verdad es que hay un montón de efectivamente fondos de mega tendencias que decías antes de las suscripciones tuvimos al gesto está el vídeo en el canal contándonos precisamente cómo elegía esas compañías y son bien interesantes estaría bien que tuviéramos el fondo contrario el fondo contra la estupidez que invirtes en compañías en corto que van a desaparecer por la propia estupidez humana lamentablemente todavía no existe pero yo creo que lo compraría sabes que hay una frase de Charlie Manger buenísima no sé si es de Manger lo he va a afetar pero dice dime solo quiero saber en la vida el sitio donde voy a morir para no ir nunca allí y serías un poco los negocios que van a morir para no ir de ahí la última ¿qué robot te pillarías que no tengas todavía? seguro que tendrás alguna conga o alguna cosa de estas ¿qué robot te pillarías que no tengas todavía? ¿qué haría ese robot? conducir me tienen fascinada los taxis voladores que tecnológicamente ya existen bueno al fin y al cabo son drones con capacidad para meter personas dentro pero la idea del coche volador es el gran el gran sueño todavía pendiente de los que éramos fans de Regreso al Futuro y bueno sabiendo que ya existe es verdad que a lo mejor es mejor ir a Nueva Zelanda para probarlo tener grandes grandes superficies de terreno pero sí la conducción autónoma desde luego me atrae muchísimo las ocasiones que he tenido de montar en vehículos autónomos ha sido súper interesante en el libro cuento casos de que no es oro todo lo que reluce pero es otra desde luego es otra tendencia que tendremos que ver pues nos vamos a quedar con eso el mío el mío es el que ya existe pero es el que limpia los cristales porque me tengo aquí la la parte limpia los cristales bueno te digo que uno de los grandes hallazgos para mí que me tiene más deslumbrada en lo cotidiano de cosas que ya hace la tecnología y que hace muy poco tiempo me hubiera parecido mágico es poder rebobinar el telediario parece una bobada pero es como ir atrás en el tiempo de alguna manera que ya tengamos teles en las que se puede rebobinar lo que está sucediendo en directo todavía no termino de entenderlo bien y me sigue fascinando y el 2 por en los vídeos que algunos están escuchando ahora hablar a toda velocidad pararlo hombre ponerlo al 1 para escuchar por lo menos la despedida sí esa es otra tendencia que es la de la inmediatez que cada vez somos más impacientes y leía esta semana una noticia muy interesante de cómo Spotify está cortando los sonidos y hay un algoritmo que se encarga de cortar los silencios de los podcast que es como el equivalente al ir por dos de la cortar los sonidos para ya no perder nada de tiempo cuántas cosas nos estamos perdiendo por esa prisa ¿verdad? ya te digo bueno vamos a dejar ahora tres segundos para que la gente piense no vamos a terminar muchas gracias Marta yo ¿qué queréis que os diga? o sea la cantidad de notas que he tomado leyendo lo imprevisible ahora hay unas semanas buenísimas que espero que podamos descansar todas estas estas navidades en unos días os lo recomiendo que os lo pilléis ya sea en kinder o ya sea en físico porque porque está fenomenal y hace pensar mucho así que muchísimas gracias Marta por haber escrito este libro y por haber estado hoy con nosotros muchísimas gracias Vicente un placer cuando quieras así que gracias a todos si os ha gustado esta conversación esta entrevista ya sabéis que os lo pido siempre un me gusta que siempre así llega más gente lo ve más gente y os suscribís al canal gracias a todos gracias a todos